Vivienda, construcción y decoración Mire lo que tengo acá a mi espalda Son las diferentes casas piloto que tiene Geosal para usted Y mientras tanto yo las voy a ver por dentro Quiero invitarlo a saludar a Corbank En el gran reloj de la vida solo hay una palabra Ahora, Gandhi Pida hoy su crédito hipotecario Corbanca Llame al 822-0022 Corbanca, la banca inteligente Una empresa Corgroup